Estamos comunicándonos con el gobernador de Balsapuerto. En primera instancia, Varadero, aparte de tener razón, le faltan maestros y las demás comunidades que le faltan maestros, la misma problemática atraviesa el país y la provincia de Alto Amazonas. La gestión de educación educativa local de Alto Amazonas, estamos trabajando de manera coordinada con todas las autoridades en base a la falta de más de 400 entre maestros y personal administrativo. Lógico que por el problema del Varadero también está solicitando la directora de la UGEL lo que el día de hoy me compete. Ya he conversado con la PCM, con el alto comisionado de la PCM, solicitando una audiencia para que la comisión técnica de la provincia de Alto Amazonas en materia de educación pueda viajar. Entonces tenemos una semana muy corta por Semana Santa que se va a celebrar. Lo que la PCM nos está designando es la última semana de este mes para que pueda aceptar una mesa de diálogo allá en Lima y atender y escuchar esta problemática de la falta de docentes. Entonces el día de hoy vamos a hacer el fax con la agenda a que debe recibir el alto comisionado de la PCM, lo que reúne a los ministros ahí para asociar este problema. Pero a esto se suma también la problemática del emblemático. Esos son dos problemas en educación. Lo que queremos es que dos comisiones... Es una agenda adicional que lo que van a tomar. Sí, es una agenda adicional que dos comisiones viajarán en una sola fecha para que cada uno por su parte pueda sustentar este problema y considero que al retornar nos darán una noticia muy saludable para atender la educación en la provincia de Alto Amazonas. En lo que respecta a Varadero, realmente por más medida de lucha que se tome en educación en honor a la verdad, va a ser imposible de inmediato solucionar este problema. Son tres pedidos que ellos verbalmente me ha hecho llegar el gobernador del distrito. Uno es falta de docentes, el otro es falta de personal de salud, y el otro pedido es la falta de la entrega de la obra de electrificación rural que en el tiempo del doctor Alan García, cuando era presidente, ha hecho pues estas obras con la empresa Camesa, que no ha cumplido con esta responsabilidad. Lógico que ahí hay tres instancias. Educación, que ya se va, que se está gestionando ante la PCM. Salud es que no tenemos la plataforma de lucha en la mano con la que nosotros podemos canalizar a qué instancia acudir para que ellos sean atendidos. Y otro tema es de la energía, que nosotros sí, ya tenemos conocimiento y que se viene ya haciendo las gestiones, se está recibiendo a los supervisores que vienen a verificar esta estafa que se ha hecho a estos pueblos, más que todo al gobierno que se ha hecho con el presupuesto que no se ha cumplido con el entrega de la obra. Pero lo que estamos esperando nosotros es la plataforma de lucha de San Gabriel Varadero que ellos tienen realmente físicamente nosotros queremos tener en la mano con la que nos podemos trabajar. ¿Qué dijo la directora en este momento? Bueno, acabo de salir de conversar con la directora. ¿Hay ayuda o no se les ayuda? Porque ya viajó una comisión. Él no se puede mentir. O sea, realmente es una realidad. No podemos generar falsas expectativas. Ha viajado ya a una comisión y la comisión que está yendo justamente va a decir de esta manera. O sea, no lleva solución la comisión. Está yendo a escuchar y le va a explicar lo que estoy hablando en este momento. La falta de 400 maestros en la provincia de Alto Amazonas. Entonces poco van a hacer entonces en Varadero. Va a ser poco más bien que suplicar a ellos la conciencia. Ya habrá estas medidas que tomen. Quizás ante la negativa que nos pueda dar de repente la PSM. Yo creo que es una real necesidad que tiene el país, que tiene la región y que tiene la provincia. Y que todos tenemos que buscar el canal de la solución y la solución tiene que existir. Pero primero vamos a hacer la gestión.